... Además, sabiduría la ha elevado ahora mismo para hacerla fiscal, por lo tanto analizan el concepto de justicia universal. ...de lo que no se conoce, es una pasión trabajar... Proponemos en total más de 20 actividades que son siempre invitaciones a descubrir a artistas nuevos que nos transmiten de una forma muy personal cómo entienden ellos el jazz, la música clásica o bien esas músicas del mundo. Está claro que siempre el otoño cultural se ha venido caracterizando por hacernos descubrir cosas nuevas, no lo ya relativamente conocido. Asimismo, como antes comenté, se ha distinguido siempre por abrir un tiempo de reflexión. Han sido numerosos los intelectuales, destacados intelectuales, que han compartido este foro de vocación humanista que impulsa Caja Canarias. El otoño cultural y la caja en general tiene esa vocación de conectar con los más jóvenes, con el talento de los jóvenes creadores, darles espacio y hacerlos durar. Por eso el otoño cultural siempre acoge un concierto que llamamos de galardonados, en donde el conjunto, el grupo ganador del premio de música María Orán tiene su espacio. Y este año no nos hemos quedado solo en esto, sino que nos pareció importante premier también a una mejor composición canaria. El premio de este año se exigió que una de las piezas del programa de los jóvenes intérpretes incluyeran una composición canaria. Con la idea de recoger en este otoño cultural es un encargo nuevo, un estreno mundial de una pieza de un compositor canario que llevará a cabo este grupo que en este caso es el Cuarteto Ancona. Lo cual supone un doble reto. El reto de un compositor canario como Ernesto Mateo de darnos una pieza que por encargo de Caja Canaria se estrenará en el otoño cultural y por otro lado el reto para un joven conjunto como el Cuarteto Ancona de estrenarlo mundialmente. La conferencia reúne 74 regiones de 8 países europeos porque de los 27 países europeos que forman la Unión, solo 8 de estos países tienen regiones con fuertes poderes legislativos. Así que la acción de esta conferencia es muy importante para poder acercar los ciudadanos a la institución europea y a la región. Sabemos que en Europa hay una grave crisis económica y financiera y algunas regiones lo viven en modo particular, sobre todo las regiones donde es alto el índice de desempleo. Canarias tiene muchos problemas desde este punto de vista porque su economía se basa en el turismo. Y cuando hay menos dinero, por lo tanto, al faltar el dinero, pues hay que hacer también el turismo. Yo pienso que esta mañana no hemos hablado en la reunión de cómo resolver el problema. Pero sí hemos evidenciado un aspecto muy importante que es lo que queremos que los ciudadanos se acerquen a las instituciones europeas. Lo que queremos es que los ciudadanos puedan expresar su opinión. Y que lo puedan hacer a través de los parlamentos regionales porque los parlamentos regionales están formados por personas elegidas por los ciudadanos. Y esto por lo tanto es un aspecto fundamental. Así que la Unión Europea debe de escuchar los parlamentos regionales. Otro aspecto muy importante que hemos hablado hoy y de que también se habló hace dos años en Pescara. En el futuro la Unión Europea tendrá que hacer frente a este problema. Es el futuro que deberá enfrentar necesariamente el tema de la inmigración y, por lo tanto, es un problema de los flujos inmigratorios que llegan desde el continente africano y que llegan a las costas mediales de Italia. En el archipelago de Canarias o en el sur de Europa, de Italia, y esto está sucediendo, por ejemplo, en Sicilia o en Calabria, las regiones más meridionales de Italia. Pero no es un tema que pensamos que pueda ser afrontado y resuelto en la inmediatez de la actualidad. La Unión Europea, desde luego, debe resolverlo e interesarse por ello porque dentro de diez o veinte años tendremos que hacer frente a los fuertes flujos de inmigración. Y, desde luego, esto es un problema que no puede ser afrontado solo por singular regiones, como puede ser Italia o solo a Canarias. Eso tiene que ser un problema al que se debe de dedicar la Unión Europea entera. Y, desde luego, es una respuesta unívoca. ¿Por qué Tenerife? ¿Por qué necesita Provis y Astrium venir a Tenerife? Pues bien, estamos intentando desarrollar estas cámaras. Estamos intentando desarrollar el software para procesar las imágenes. Vamos a llevar estas cámaras un día a Marte, vamos a llevar un día estas cámaras a Luna. Muy bien. También cuesta mucho dinero hacer esto y, antes de mandarlo, necesitamos asegurarnos que funciona. Podemos hacer en un papel, tener en los planos de las cámaras, imaginarnos que funciona. Podemos probarlas en el laboratorio, pero esto no nos da garantías. Necesitamos ir a un lugar que sea representativo del entorno que nos vamos a encontrar y ver cómo responden allí. Por eso vinimos al Teide, porque el Teide tiene zonas de arena, zonas más rocosas, zonas llanuras, como los llanos de Ucanca, zonas más montañosas, como las minas de San José. Estamos por encima de las nubes. O sea que, si venimos aquí, tenemos ciertas garantías que no vamos a tener un día de lluvia, que nos impida sacar partido de las imágenes. Así que, el Parque Nacional del Teide es el lugar perfecto para este tipo de ensayos. Ya vinimos en 2006, volvemos ahora, me preguntaban antes, ¿vais a volver seguro? ProvisG es un proyecto financiado por la Comisión Europea, forma parte del programa marco número 7, y su objetivo, como decía, es desarrollar e unificar la tecnología de toma de imágenes y de procesamiento en Europa. ¡Gracias! ¡Gracias!